Yo soy Louta Morós y él es Jesús y estamos haciendo este vídeo porque queríamos compartir cómo estamos haciendo las primeras pruebas de las bolitas de Nendo Dango hechas con hormigonera. Son estas bolitas que están diseñadas para reforestar con drones, que sería nuestro proyecto, aunque también es una herramienta muy útil para la agricultura. Se pelletizan para, de alguna manera, imitar a lo que es un enterramiento de las semillas y hacer una siembra directa sin necesidad de enterrarlo. Lo que es la envoltura lo que hace es imitar a la cubierta terrestre. ¿Cuáles serían los beneficios de pelletizarla? Lo beneficio de pelletizarla es porque, de una manera más industrial, podemos, además, añadirle elementos que le interesan para la germinación. ¿Cuáles serían las razones por las que una semilla no germina? Puede ser por los redadores, principalmente, o puede ser por propia latencia de la semilla, o puede ser por falta de humedad, o incluso por algún ataque de hongo. Entonces, nosotros intentamos, a través de la arcilla, hacer esa capa protectora que pueda retener la humedad, quizá una semana o, bueno, el máximo tiempo posible, para poder ayudar a la semilla y que germine. Depende de dónde estéis, pues habría que probar diferentes tipos de repelentes de depredadores. Hemos constatado que las hormigas son un gran depredador, ¿no? Entonces, vamos a intentar encontrar estos repelentes, que puede ser, a lo mejor, el vinagre para las hormigas, o el limón, la pimienta de cayena, el tabaco. Os vamos a enseñar cómo poder hacer bolitas de arcilla de manera masiva, industrial, grandes cantidades, con una hormigonera. Tenéis que buscar hormigoneras que no tengan estas palas interiores, porque van a dificultar el proceso. También es interesante, bueno, casi todas las hormigoneras nos permiten el vaciado, ¿no? Para que sea fácil después sacar las semillas. Quizá la hormigonera, cuanto más pequeña sea mejor, depende de la cantidad que vayáis a hacer, pero quizá sea interesante empezar por hormigoneras pequeñas, que sea transportable como esta, también os va a ayudar mucho, y, bueno, pues, por supuesto, lo más barata que podáis encontrar. Además de una hormigonera vais a necesitar diferentes elementos con los que recurrir las semillas. Vais a necesitar también un pulverizador o nebulizador, como este de aquí. Hay también otras cosas que podéis utilizar. Es importante, pues, quizá que sea metálico, para que no tire un chorro y concentre el líquido en un sitio, sino que lo pueda dejar lo más pulverizado posible. Y ahora Jesús nos va a explicar cada uno de los ingredientes que hemos elegido. Las semillas de bezo, que sería el ingrediente central. Luego, el aglutinante que hemos hablado, que es el plantago, el polvo de plantago, que eso es donde se puede comprar. Esto lo podéis comprar en distribuidoras de empresas, en empresas distribuidoras de materiales de restauración ecológica, donde suelen vender materiales para hidrosembradoras. Esto es un aglutinante para hacer siembra a proyección, que se llama hidrosembradoras. Y que el plántago es el polvo de una planta, ¿no? Sí, es el polvo de la envoltura de la flor de una planta. El acrilato potásico, que se ve aquí, que es el absorbente de humedad, que es un coloide natural y hace de absorbente de humedad. Le llaman también lágrimas del desierto. Y eso para comprarlo también por internet se encuentra. La diatomea, que es un, digamos, desinfectante de alguna manera natural. Esto evita que haya ataques de hongos. Y que la diatomea es un alga, ¿no? Es un fósil de alga, es el polvo de un fósil de alga, diatomea. Y para encontrarlo, pues creo que por internet también. El carbón vegetal, el polvo de carbón vegetal, esto es lo que hace es el microhábitat para la microbiología. Y también hace mayor absorbencia para la humedad, acompañando al acrilato. Para encontrar el polvo de carbón vegetal, pues posiblemente en una carbonera. Porque no es una cosa que se venda en tiendas cercanas. Luego humus. También tenemos humus de lombrí, por ejemplo. En este caso es de compostaje. Para aportar materia orgánica. Y también hace un efecto más de regulación de la humedad. Y luego el ingrediente principal, que es polvo de arcilla. En este caso es muy importante que sea lo más micronizado posible. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si pusiéramos arcilla que no fuese tan fina? Una arcilla que podemos encontrar en la naturaleza. Como puede encontrarte piedras, lo hace más difícil lo que es envolver la semilla. La pelitización, el proceso de pelitización, que le llamamos. Y por último, el ingrediente principal ahora es también añadir la humedad a las envolturas. En este caso es líquido. Se puede usar simplemente agua, pero es que además a la agua le hemos añadido microbiología. Microorganismos líquidos, microorganismos nativos, que están desarrollados a partir del suelo de bosque. O lo ideal sería del suelo del lugar donde se va a plantar. Deciros también que el objetivo también es intentar minimizar estos ingredientes. Es decir, que como queremos hacer miles de bolas, lo ideal es que tenga la cantidad mínima necesaria para que tenga el máximo recubrimiento. Es decir, que tampoco se trata de que hagamos una envoltura muy grande, sino que sea lo mínimo posible. El grosor de la envoltura siempre debe ser igual al diámetro de la semilla como máximo. Aquí está la semilla de beza. La podemos echar ya en la hormigonera. La encendemos ya. Entonces el truco está aquí a empezar a superizarla y a la humedad. La humedad con microbiología. Ahora vamos a echar un poquito solo de la aglutinante que os comentaba a partir de plantago. Pero vamos a echar un poquito solo porque ya vimos la experiencia de que demasiado podía llegar a impermeabilizar. Un poco con el objetivo de aglutinar los siguientes ingredientes. Entonces, echamos ahí. Ahora vamos a echar un poquito de acrilato. Tampoco sé exactamente qué cantidad deberíamos echarle, pero estamos ahí haciendo todavía pruebas generales, digamos. Entonces, como decíamos, el acrilato para la absorción de humedad. La lágrima del desierto. Ahora volveríamos a echarle otro poquito de humedad porque ya se ve que haciéndole falta. Vamos a aportarle un poquito de atomea. Vamos a echarle otro poquito. Éxercice. Vamos a ycharle otro poquito. Vamos a echarle otro poquito. Vamos a ir a ycharle otra última posición. Que pegue el carbón. Ahora es cuando le vamos a aportar el carbón vegetal. Voy a echarle otro poquito de plantago para adherir la siguiente capa. Por último vamos a poner el material que más grosor le da. La arcilla. Y ya por último de todo, le vamos a poner el antidepredador que en este caso va a ser la cayena. Y este es el resultado de nuestra bolita de arcilla. Como se ve que se queda un poco de sedimento. Y ya por último, el siguiente paso es secarlo. Por todo lo más importante para el secado es que esté extendido y que se airee. Y si está al sol, con cuidado que no se quiebre la cubierta. Y si no, por el interior. Aquí podemos ver el grosor de la semilla. Que bueno, como hemos dicho, es una cubierta inferior al calibre de la misma. Y se pueden ver un poco las capas que tiene. Pues como habéis visto, estas son las semillas que hemos hecho. Creo que han salido bastante bien con un grosor y con la pimienta de cayena al final. Y por último, ¿qué consejo darías a alguien que quiere empezar el mundo de la reforestación con bolitas de arcilla? Pues el primer consejo es hacer un estudio de las plantas locales silvestres en el lugar donde se va a trabajar, donde se va a hacer la restauración. También de suelo o por lo menos hacer una reproducción de esa microbiología. Y hacer pequeñas pruebas en diferentes localizaciones. Dependiendo de la orientación, pero pequeñas pruebas de control. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Recordad que tenéis la web de dronecoria.org donde compartiremos todo esto también, material gráfico, instrucciones y nuestros avances. Nos encantaría que nos acompañarais en este camino de conseguir, de una manera masiva y económica, reforestar el planeta. Así que... ... 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